¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA concluye la investigación del accidente de Romain Grosian en la versión anterior del Gran Premio Bahrein y ha revelado todos los detalles y bueno, se han creado nuevas regulaciones. Bueno, recordemos que el accidente de Romain Grosian en el Gran Premio Bahrein de la temporada anterior fue el primero en mucho tiempo en el que no ocurre un accidente de Fórmula 1 con incendio. Bueno, recordemos que ya hubo accidentes con incendio no solamente en una carrera Fórmula 1, no solamente en la pista, bueno, algunos de esos corredores murieron en un incendio, sino que también han ocurrido en la zona de Piz de algunos circuitos como en Hockenheim en el Gran Premio de Alemania 1994 con Joss Verstappen, quien es el padre de Max Verstappen, así como también un incendio en el Gran Premio Italia en Monza del año 2004 con Gianmaria Bruni, así como también un incendio pequeñito en el Gran Premio de Austria 2003 con Michael Schumacher, así como accidentes mortales en el que fallecieron, por ejemplo, en el Gran Premio Italia 1978 el sueco Ronnie Peterson o el inglés Roger Williamson en el Gran Premio Holanda en Sandburg en 1973, en 1973 entre muchos otros, y bueno, y también un accidente que no fue fatal, pero lo pudo ser, el Gran Premio Alemania Nürburgring en 1976 del tricampeo mundial austríaco Nikilauda, y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, luego de muchos rumores, no, luego de muchos meses de investigación, la FIA, concluyó el análisis del accidente en el Gran Premio Baren de Roman Grusciani y compartió cada uno de los detalles al respecto, bueno, a pesar de que en su momento ya se tuvo bastante información, todo tenía que ser medido al milímetro, bueno, como bien dijo la misma FIA, esta investigación llevó mucho tiempo porque incluyó entrevistas con los protagonistas, así como también con las inspecciones de las evidencias físicas, análisis de video, así como el examen de los datos grabados por el automóvil en el momento y los acelerómetros del oído del corredor francés, bueno, una serie de pruebas que terminó develando más detalles sobre el accidente, bueno, bueno, principalmente los investigadores se centraron precisamente en las máquinas de Romain Grusciani y Daniel Viat, los dos corredores que realmente se vieron involucrados en dicho siniestro, luego de un contacto entre los dos monoplazas, el del corredor francés perdió el control de su máquina a la salida de la curva número 3 a una velocidad de 241 kilómetros por hora y terminó chocando contra las barreras a 192 kilómetros por hora en un ángulo de 29 grados y con una fuerza máxima equivalente a 67 G. Bueno, según lo que dice la misma FIA, debido a un fallo en la barrera de seguridad, el automóvil pudo perforarlo, pudo perforarlo, perforar la barra de seguridad, lo que terminó con el automóvil partido por la mitad y con la celda de supervivencia, traspasando completamente la barrera de seguridad, bueno, esto claramente pudo, además, si no hubiese existido el halo hoy en día, si no hubiera existido este dispositivo hoy en día, pudo haber degollado a otros pilotos, como ocurrió, por ejemplo, en el Gran Premio a Estados Unidos de 1977 con el corredor austríaco Helmut Cohen y también tal como ocurrió en 1975 con el francés François Severt y, bueno, que también fue en el mismo circuito. Bueno, por otro lado, el combustible se prendió en fuego durante los impactos finales, durante los momentos finales del impacto, comenzando desde la parte posterior de la celda de supervivencia y avanzando hacia la cabina a medida que aumentaba el incendio. Bueno, que obviamente, que, bueno, como sabemos de milagro, Grostian no terminó muriendo por el incendio porque no tuvo quemadura gracias al traje antiflamas que él llevaba y, bueno, si no hubiera existido tampoco el buzo antiflamas, hasta hoy en día no fallecería como lo que ya pasó, por ejemplo, con Ronnie Peterson o Roger Williamson, como yo ya lo mencioné al principio. Bueno, y por último, la misma FIA también destacó la labor de los médicos y servicios de rescate porque actuaron de una manera eficaz y ágil, o sea, rápida, llegando incluso a jugarse su vida cuando Grostian aún se encontraba dentro del auto convertido en una bola de fuego. Finalmente, el competidor francés pudo salir sin ayuda luego de 27 segundos, siendo atendido de manera rápida por servicios sanitarios que se encontraban ahí presentes antes de ser trasladado al hospital en un helicóptero. Bueno, luego, a raíz de esta misma investigación y con el fin de que nos vuelvan a pasar imágenes similares a la de Romain Grostian en el reciente mes de noviembre en Bahrein, la FIA desarrolló una gran cantidad de mejoras relacionadas con las máquinas, también los equipos de seguridad de los trazados, bueno, los trazados, bueno, y también con los equipos de seguridad de los pilotos, actuaciones también de los médicos y vehículos de rescate que están disponibles. Bueno, una serie de cambios que el Departamento de Seguridad de la FIA se comprometió a continuar investigando con más proyectos para el futuro y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.